mira que morritos tiene el personaje os voy a traer un nuevo juego ahora vais a ver cuál es tiene muy buena pinta pero quería enseñaros esto porque esto solo merece un capítulo solo esta cara mira mira que morritos mira mira bueno lo he dicho ahora os enseño que el jueguito es bueno hasta ahora estamos de paso y lo sabe vive y disfruta y olvida los mali disfruta el momento una rebusca y señales la señal y se hace frente a los altares pero qué locura es esta tú Dead Frontier 2 se llama el juego que traemos hoy al canal qué locura tuve no sé de qué va pero esto tiene un una ambientación que da un cague bueno acabamos de salir aquí en esta salita no sé qué leche será que hay un montón de personas creo que serán creo que serán todos player menos los que están en el suelo muchos se olvidan de lo curioso que son los mutantes no sólo muchos más fuertes también parecen ser muy inteligentes los he visto utilizar muchas tácticas humanas contra nuestra gente debemos golpear en la cabeza y matar a sus líderes recompensa cualquiera que pueda recordar sus números mata jefe y vuelve con youth foley vale los que están los que están en el suelo son como como npc este también he hablado con el ante y lo que están de pie imagino que sean personas pero fíjate que es que ruidos tú buzón con mensajes no hay mensajes mesa de trabajo fabricar renombrar objetos fabricar bueno claro es para que yo ahora no tengo nada súper quita de supervivencia cumpleaños bolsas de cuero te dice lo que necesitas yo imagino que no tengo nada le das aquí al tab te sale el inventario estoy en nivel 1 0 250 dinero tengo 50 vida 92 armadura cero energía 3000 hidratación y esto inventario no sé qué será lo que tengo yo buscar clan búsqueda de personaje búsqueda de personaje cosmético eso no entiendo nada bueno vamos a ir viéndolo ahora vamos a salir digo yo que se salga por aquí esto de pizarra que es clasificación 4 asesinatos te pone quien especificación de clanes comenzar todas las misiones aquí cobrar misiones vale bueno vamos a salir imagino que se salga por aquí o por aquí yo que sé tío vamos a ver en la puerta vamos a salir por aquí con la m hace más pase dios es que se pone hasta los pelos de gallina tú eh esta gente aquí esperando que hace son como misiones no te pone lo que vas a cobrar y la experiencia que te da hostias no puedo subir te va abriendo mapa a medida que hostias es que no tienen mapa como tal te va abriendo mapa a medida que vas entrando en los sitios eh aquí se puede coger algo o no es que nada más hay gritos por todos lados tú presiona tap y haz clic en registro de misiones para ver las misiones activas y haz clic en registro de misiones si pero es que el problema es que ahora mismo estos son los baños no se puede al final coger nada no esto tiene que ir como abriendo puertas bueno por lo menos que sigamos así que no salga ningún bicho tú el problema es que claro si no puedes coger nada está todo a las paredes veis todo todo tapiado tú toma tu tiempo apuntando la bala puede ir en cualquier lugar dentro de la club más pequeño es mejor me gustaría saber si se puede coger al final algo esto lo que pasa es que es como un puto laberinto eh bueno tengo que salir a la izquierda y luego vale por llevar un orden porque es que no sé si luego queda guardado si ha recorrido algo no sé si queda guardado es que no hay nada está todo vacío tú comienza con arma cuerpo a cuerpo usa la rueda del ratón con los espacios para cambiar de armas buscar mira aquí ya por lo menos hay algo has encontrado camisa bueno me la llevo es que no te marca como tal eso que si se oyen tiros así que creo que te va quedando lo que vas haciendo veis de frente tiene que haber otra puerta te va quedando como el mapa que vas descubriendo hostia el mapa esta no tiene salida solo tiene esta ahora tenemos que ir recto y a la izquierda no tiene botón de correr eh esta es la velocidad que tiene aquí nos quedaría que ir hacia el fondo y hacia abajo bueno esta puerta nos queda por descubrir yo creo seguimos subiendo eh increíble pero a lo mejor tenemos que haber tirado hacia abajo hacia la calle es que fijaron las puertas que hay aquí es una locura estos armarios también podían tener algo macho bueno pues por fin hemos salido a la calle me ha costado dar 40.000 vueltas y resulta que entras bueno que sales perdón a la calle por el mismo sitio que apareces al principio aquí es donde se ven que están toda la peña esa que está pegando gritos aquí te sale el mapa wow aquí si hay mapa tú ¿dónde estaríamos nosotros? vale aquí vale son como calles gallegos existen madre mía esto es enorme que ponía de 58 metros siguiente ataque en los puestos 58 metros sabremos entre el logo aquí y que cojones están haciendo están bailando o que vale vale la velocidad no es muy alta los disparos ¿van algo? no, no dan nada tu auto viajar a hostia vienen todos tú ¿puedo moverme desde aquí? no puedo a lo mejor no tengo el objeto suficiente tengo el palo por si acaso hola que hay aquí tío a ver vamos a ir al punto verde ese a la derecha aquí hay algo others coffee house ¿se puede entrar? vale hostia están aquí dentro también tú uuuh que se tienen no tenía que haber cogido no tenía que haber cogido el palo para este hijo de perra ¿ha abierto la puerta? ha abierto la puerta tú ¿tendrían algo aquí? has desaparecido ah no aquí queda uno todavía ¿por qué los cuerpos de los otros han desaparecido? a ver la puerta abierta es la que hemos pasado las otras nada es que no las hemos visto vale hostia otro lo más mierda mierda tías otro más tío ha subido a nivel madre mía no tengo nada pero ¿cómo pueden entrar? me estoy andando sin bala tú buscar presiona eh has encontrado balas uff pues claro eh ¿qué tenemos en el inventario? eso de curar la camisa la podemos poner equipar ¿cómo vamos a vestir ahora? uff vale este tío ve este tiene algo ha quedado marcado en el suelo ha encontrado crema de chocolate usad la vamos a comer si no quieres esperar tus objetos o se vendan puedes scrapearlos por una pequeña cantidad de dinero y yendo al comerciante vale para que tendremos que salir de aquí a ver aquí habíamos visto ya una puerta esta roja no sé lo que pone pero no sé lo que pasa oh y va Había demasiada gente ahí. Aquí hay otro que tiene algo. Comustible. ¿Será para el coche a lo mejor? ¿Este está muerto o está vivo? ¡Hico de perra! ¡Qué susto me ha dado! Dios. Las misiones y el mundo se inician todos los días. Así que asegúrate de cobrar tus misiones antes de que pase. Vale. En la calle tiene que poner dónde está el... Balas. Todo lo que sean balas. En esa puerta, cuando tenga un arma en condiciones, volveré. Ahora mismo, con una pistolilla... Salimos fuera, ¿eh? Buah, este yo tiene que tener un arma en condiciones. Nivel 13, tú. Tienes dos puntos de habilidad disponible. Vale. Vale, ya sé lo que más o menos quiere. Vale. A ver, en el mapa. Vamos a ir a... Donde quería ir al principio. Que era esto verde que había. Ahora ya sí puede correr, ¿ves? No, por aquí no era. Era hacia la derecha, hacia acá. Ahí, de frente. Dios, qué ruido. Hace todo, tío. Todo hace muchísimo ruido, ¿eh? De una sensación el huevo, tú. Sí que es apocalíptico. Pues apocalíptico de huevos, ¿eh? De frente tiene que haber algo ahí. Que está marcado en verde. No sé qué será. No sé qué será. Gallego Residencia. Es lo verde. No hay nada aquí, ¿no? Tiene que ser por aquí. ¿Todo esto puedes entrar? Digo yo. Por ejemplo, aquí. Si es que hay un tío aquí, tío. Este ya está muerto. Es que da un cague, tú. Te pones los pelos de gallinas, tú. Hemos venido por ahí. Aquí seguramente que sea... Otra... Es que aquí están los tíos esos que es... Es que aquí hay un montón, tío. Y con una pistola... La risa. Aquí no se puede. Las que están marcas de amarillo son las que todavía no se ha investigado. Las verdes sí. Sí. No voy a malgastar las balas tampoco. Si no se mueve. Botella de whisky. Hostia, si se mueve el hijo. Es que hay dos. Y el otro para aquí corriendo sin cuerpo, tío. Te quedas sin espacio de inventario. Puedes guardar artículos en tu auto o en el cofre de cuenta. Mira para aquí los órganos corriendo, tío. En tu auto puede. Pero aquello no me dio opción a... Arriba pone, si os fijáis, arriba los FPS. Es al rato cuando... Cuando sale si tienen algo en el inventario los... Los zombies que has matado, ¿eh? No es en el momento. Voy a ir a eso... Esas letras verdes que pone ahí. Es que está todo llenísimo, tío. 40 FPS. ¿Vamos a dejar andar? Residencia de los gallegos. Ahí hay uno que está KO. Lo marca en amarillo. A ver cómo vamos, eh. Nivel 2. Dinero 50. Vida 85, 92. Habilidades de efecto. ¿Eh? ¿Esto qué es? Añadir habilidades. Ah, vale. Tengo dos. ¿Qué necesito? Atleta, reflejo rápido, escurrizo. Boser, mula, dureza. Quizás sea mejor tiro rápido, ¿no? Vale. Esto es lo que tenemos. ¿Nos valdría para algo los analgésicos? Creo que no nos valdría ahora para mucho. Ese está muerto. Esto creo que no. Hija de puta. Qué susto, cojo. Ha subido el nivel, cago en 10. Antes lo hago. Tiro rápido. Ah, vale. Añadir habilidades. Vamos a ir a lo mismo, ¿no? Tiro rápido. O a lo mejor ya no se puede. Experto en pistolas. Experto en pistolas. Hostia, otra vez. Qué susto. Hostia, copa. Menos mal. Este tenía algo. Menos mal. Otra vez ha entrado otro, tío. Oh. Oh. Uff. Qué susto la leche. Vanas de rifle. Perfil. Reportar bloqueado. Ofrecer artículos. No tengo nada para ofrecerte, macho. Y aquí tampoco es que haya mucho. Tienes un nuevo mensaje, coin. Solitud de amistad. Y eso, ¿cómo lo puedo ver? Mensajes. Vale. Aceptar invitación. ¿Qué era qué? Iré con él, a ver. ¡Uy, bo! Dios, había otro aquí, tú. Este es el nivel 50, tú. Ese corre que no veas. No sé si el inventario. Memo del proyecto. ¿Qué es esto, tú? Combustible. Memo del proyecto. Leer. Preocupación debido a regularizar el NQA de 18 de abril de 2016. Han estado haciendo pruebas con seres humanos con virus. Hemos encontrado irregularidades. Tenemos que ir primero. Le mando con mucha presión. Es como si hubiera habido un virus y se ha escapado. De donde sea. Yo, por ejemplo, puedo ver. Contactos. Amigo en línea. Servidor europeo. Había hecho esa y esa, ¿no? Nos quedaría lo del fondo. En el fondo. ¿Eh? Estías. Estías. La tierra de exterminio Te permite Pelear con otros jugadores Sin perder experiencia Hijo de puta Me ha aparecido de frente Me cago Dios, que susto me ha dado Justo cuando iba a salir, tú La madre que lo parió Esta es la salida ya, ¿no? No Así Es que el mapa, cuidado, ¿eh? Ah, mira, cuando lo hace corrido ya se ha quitado verde Es que es enorme, tío Por aquí hay más campo que Mira qué guapo se ve aquí entre En el campo, tú Sin tanta casa, ¿eh? Y mira qué morritos, mira Lo único bueno es que No va muy rápido Lo malo que hay una cantidad enorme Lo que estaba mirando es ¿Cómo sabemos dónde está? ¿Dónde está nuestro coche ahora? Yo creo que era como por aquí, ¿no? ¿Esto amarillo? Sí Te pone lo que hay en cada nivel En cada puerta, tú Ah, increíble, tú ¿Salta? No, no, no salta Es que fíjate, si esto tiene Si aquí hay todo esto En cada cuadrito Un burger Un nivel Y que pone a nivel 40 Nivel 50 Esto verde tiene que ser alguna cosa Voy a ir en dirección Lo verde, ¿no? Tira, cómo suena el fuego Tú Es que parece que pasas al lado Y que hasta calienta y todo Este creo que tiene algo Aquí hay dos dentro Nivel 1 Vale, estos son de los que estaban ¿Puede viajar en auto? Ay, no me ha dado tiempo a leerlo ¿Puede viajar en auto a otras zonas? Ponía Hostia, esta tía Aquí agachada parece un zombi Periódico local Yo qué sé Yo me lo voy llevando todo Yo no sé si luego va a valer para algo Ay, la madre Si está aquí Está ahí pensando ¿Qué hace con la mano? Mierda, me quedé sin balas A ver qué hace el carnicero Y la novia cadáver Parecen el carnicero Y la novia cadáver He entrado aquí de primero Oh, eso sí que me va a venir bien Tab Leíte misiones para ver misiones Ah, vale Lo de Puede ser Vale Si lo tengo que dar a Jatsun Atkinson Y me darían esto Vale, vale Entonces debería de ir a la comisaría Vale Yo creo que ya vamos a saber lo que va Vamos a ir a la comisaría La comisaría estaba De frente Era como aquí, ¿no? ¿No? ¿Era por aquí? Sí Departamento policial Ah, mire Pues he podido He podido poner un marcador Mira, lo veis en azul Pues eso sí que me va a venir bien Porque aquí con tanta niebla Aparece todo Y así veo lo de meter cosas en el Igual hemos entrado al área Vale Veo lo de meter cosas en el coche Como ponía Como si fuera un inventario O algo así, ¿no? Un poco más adelante Es que está todo llenísimo, tío Ahí a lo mejor Como lugares Libres de esto Como era la comisaría Pero otros sitios Están infectadísimos Aquí era No, mira ahí Veis, pone tu auto Hostia, ¿es esto me ha dado? ¿Cómo aparece aquí? Viene alguien ¿Pero qué hace esta tía apareciendo aquí? Su puta madre Administrar Administrar Inventario Por ejemplo Quiero meter Combustible Rellenar Y ahora Y ahora ¡Uy, va! ¡Que me coge! Cuando está recargando Va súper lento ¿Y ese tío? Ah, vale Es que aparecerán Desde aquí No me deja viajar De un sitio A otro Es más que ahora Me está haciendo la cobertura Broche Al vehículo Vale Mira, esto sería Lo que tendría El ¡Mierda! ¡Mierda! Me gusta mirar Uff Ahí va adentro tú Voy a ver si le vendo eso Al otro Departamento de policía Aquí tendríamos que ir a Buscar al que no lo Alguien fue el que Era el Este yo creo Eh, aquí está ¿Ves? Lo encontraste Muchas gracias Significa mucho para mí Aquí está tu recompensa Y hemos ganado Doscientos Treinta y cuatro Y más experiencia Con eso ¿Qué podemos hacer? Pues no lo sé Comprar algo aquí Jeringa de emergencia Manzana ¿Y los armas? ¿Dónde se craftearán? Por ahora solo tengo estos Comerciante ¿Será ahí? En el tío este que está aquí Cofre de cuenta Vale, esto sería como un cofre Vale, aquí es donde podemos Guardar también algo Más Vale, aquí podríamos guardar También algo que tuviéramos Y venir siempre aquí A buscarlo Para no perderlo Por ejemplo Es que no sé Cuál es lo que tenemos Esto es un rifle Las guardaríamos aquí Y quedarían ahí La camisa Que está rota La podemos guardar Siempre quedaría En ese inventario ¿No? Es como si fuera Nuestro Cofre Se ha bugueado Si venimos aquí Siempre tendríamos Munición Arma Ropa Vale Este Este lo que no sé Qué es Comerciante de cosméticos Exactamente No sé qué es Cosméticos especiales De hoy Conjunto Redactivo Conjunto bombero ¿Será algo de ropa? Cosméticos básicos Cabeza Cualquier color Cabeza Cuerpo Por ejemplo Cabeza Cualquier color Exactamente no sé Pero además son por créditos Y creo que no tengo créditos Esto Será una cosa Que tenga que averiguar Comisario ¿Qué estás después? Soy el comisario Mi pequeña puesta De orilla de infierno Puedes quedarte un tiempo Pero ni siquiera Piensas en aprovecharte De mi bondad Todo adulto De ser capaz de útil Todo adulto capaz De ser útil Si quieres nuestra protección Puedes empezar Matando a algunos Infectados En la calle No te vas a usar Tu 2x4 Y se terminan tus balas O sea La madera Ve fuera A matar a un infectado Y vuelve con el comisario En el departamento de policía En el departamento de policía De Dalbow Dalbow para recibir Una compensa de 100 Entrenar Entrenar Reinicio de habilidades Ah vale Día de caza Hostia Tienen 227 jefes Pues que armas Tendrán Aquí había también Algunas cosas Lo que no sé Es donde craftear O como hacer Estos son todos Misiones Yo creo No es seguro O sea Pues ya habéis dicho Buena cosa ¿Qué quieres? Un día Mi esposo de Dan Fue a buscar suministros Pero no ha vuelto Desde entonces Creo que fue a The Bishop In Dalbow Podría buscarlo Te puedo pagar Vale Aceptamos misión Es como una misión Me siento Sin analgésico Solo empeoraré Necesita analgésico Vale Aceptamos misión Vamos aceptando Misiones Lo que no sé Si una vez Que salgan Todos estos ¿Cómo haces para viajar En el En el coche Tío Es que Distancia 12 millas Tiempo requerido 6 horas 1,2 calones Comida requerida 106 O sea Me hace falta Más gasolina Vale Y eso será Rebuscando Consigues la gasolina Y luego podrás viajar Más rápido Que tener que ir andando O sea Podrías a lo mejor Pasar de aquí a aquí De aquí a aquí Sin tener que Montar en coche Sin tener que ir andando Vale Pues yo creo que Para que os hagáis una idea Ya está bien La verdad es que Entretenido Da un poco de miedo Pero está entretenido De huevos Lo voy a dejar aquí Si os gusta el vídeo Subiremos una segunda parte Seguramente Voy a hacer alguna Misioncita más En el segundo Bueno Voy a hacer una segunda misión Intentando viajar En el coche Y ya está Si os gusta Hacemos Una serie De cuatro o cinco vídeos Si no En el siguiente Lo dejaremos Voy a seguir Para sacar un segundo vídeo Que lo veréis En una semanita Lo dejamos aquí Adiós